No solo las madres cuidan de sus hijos, sino que los bebés también cuidan de sus madres. Mientras se encuentran en el útero, el feto puede enviar sus propias células madre a los órganos dañados de su progenitora para restaurarlos. La transferencia y incorporación de células madre embrionarias en los órganos de la madre se llama microquimerismo uterino. Así que verdaderamente, un niño es una bendición. Y no solo, como dicen, que lleva torta bajo el brazo. Seguramente los pequeños, desde su corta edad, sienten ese amor genuino por su madre. Y la naturaleza los lleva a estrechar un vínculo inimaginable. Para nuestro día, Brenda Prado.